No se lo pierda que ya regresamos con más videos Escarcha, agárrate porque tus videos Ni a los talones me llegan, bebé Pues obvio que mis videos no llegan a tus talones porque los míos Están muy por encima de los tuyos ¡Majo! ¿Qué? ¿Qué se siente ser Jessy la vaquerita negra? ¡Sí! Pues me siento muy honrada ¡Corre como el viento tira al blanco! Oye, ¿dónde has de tira al blanco? ¡Ajúa! Oye, no, oye, en serio Oye, en mi rancho Es cierto que eres de los héroes del norte, confirma No, ya puede, ya, es que yo le quiero preguntar algo ¡Majo! ¿Qué? Este, recientemente, recientemente ha estado pasando la noticia de que va a caer un meteorito Y que se va a acabar el mundo en el 3 de septiembre Sí Hashtag mami, hashtag for siempre ¿Qué quieres decirle a las personas? Hashtag cristal chamame Que en la Biblia lo dicen Y que renten sus cayucos Hola, Shoto Hashtag mi mamá no me va a dejar vender ese día Está loca Agarren sus cayucos, es tsunami, huele a volar, no lluvia ¿Tú crees que con el cayuco nos va a... Nos va a salvar un cayuco ¿Qué así? Yayo, es el fin del mundo ¿Qué quieres decir? Beber mucho alcohol y tener todo el sexo posible Beber mucho alcohol con trabajo y toleras el suco y vas a ser el parcial El primer parcial y vas a beber alcohol Chau Chau Este, según un informe, últimos informes Este, dicen de que Probablemente este 23 de septiembre se acaba el mundo Que va a caer un meteorito y que va a haber un super tsunami Y un super terremoto en toda América No toda Norteamérica Incluyendo México, obviamente Dijo Harvard Entonces, este, sí Entonces, este Supongamos que este sea el último capítulo de Crónica de Inchimando De toda la vida, de todo el mundo mundial Gracias a Dios Algo que quieran decir Gracias a Dios por el último capítulo Algo que quieran decir Nos bendeciste con esta Si no era el meteorito, yo te cerraba tu canal Ojalá yo quiera Si, no sé Si no hay un mega terremoto que haya Que caiga Le voy a decir una frase Ahora sí que yo voy a hacer como chale en esta ocasión Le voy a decir una frase Lo único bueno del fin del mundo Es que habrá alguien ahí para filmarlo Ah, papá Mi papá no No, no Bueno, entonces ¿Qué quieren decir acerca de eso? Que gracias a Dios se va a acabar el fin del mundo Bueno, no tanto Gracias a Dios se va a acabar el fin del mundo Ya nos vamos a escuchar comandes Sí, señor Yo soy de gaviotas No, pues yo lo que opino, güey Pues que pura mamada, güey En el 2012 no pasó nada Es que en el 2013 también dijeron que se iba a acabar el mundo Y no pasó ni veras En el 2012, ¿no? Ah En el 2006 Igual En el 2000 Sí, mira, si no se acaba, güey Que tu próxima meta, güey, sea bajar de peso Para darte mamado, güey Tenía cuatro años Yo no sé qué así Y operarte la vista para no estar en el mismo Tenía cuatro años Tenía cuatro años, tenés en la iglesia, todos rezando Tenés cuatro años De hecho el sábado los invito a la iglesia, güey A las ocho de la mañana, güey, a misa, güey Por este fin del año ¿Qué día es el 20? Pregúntale la verdad, güey 23 de septiembre ¿Qué día es? Es el viernes La semana que viene Va a ser viernes Es viernes y el meteorito lo sabe Entonces, chavo No es un meteorito, güey O sea, obviamente que no Pero es que lo quieren hacer Es un terremoto Es un mega terremoto Que yo leía en las redes sociales Que los científicos de Harvard O alumnos de Harvard Que probablemente pase, pues Pero no es realmente cierto O sea, pues todavía Un 100% de probabilidad, pues Sí, o sea, pues el terremoto O sea, quizás no es que sea un mega terremoto Es como yo te diría, güey El viernes va a coger Ewan De la próxima semana Tenemos una posibilidad de 1% Y el 99% Bueno, el caso Entonces, a lo que me refiero Es que quizás no sea un mega terremoto Pero sí puede Ahí todavía te creo Que puede haber un terremoto ¿Sabes lo que pasó ayer, antier Con lo de Chile? En Chile Yo creo que hoy Hay hora y hay hora No, le pregunto a una amiga de Nicaragua Que, pues ya ves que Hubo alerta tsunami para Bolivia Nicaragua, Chile Y le pregunté Oye, Mari Porque ella es de Nicaragua Y le pregunté Oye, ¿qué pasó por allá? Hubo un terremoto Bien fuerte Aquí lo veo en las redes sociales Y todo el rollo Y me dice Ay, no te preocupes Siempre Siempre tiembla por acá Sí, y aparte No Y aparte que Dicen en Bolivia Alerta de tsunami en Bolivia Y en Bolivia no hay mar Y huele a bola Es como si dijeran Alerta de tsunami en Tabasco En Villahermosa Sí, pues Contra abajo la laguna La laguna aquí Y huele a bola Yo creo que tenemos El Golfo aquí cerquita Ah, bueno Sí, porque se llama Ewan Este, Charlie Hay una última frase Que quieras decir Antes de que se acabe del mundo El único lugar Donde puedes encontrar Una ayuda Es en el extremo De tu brazo Él siempre encuentra La ayuda Ayuda Tú conoces muy bien Elgar ¿Qué? Que el fin del mundo ¿Qué opinas de decir? Ya ha terminado Ya se acabaron los tacos Ya valió No, pero los tacos ya se habían acabado Desde el semestre pasado Ya Oye Otra vez los del pastor Pero los mismos No sé Pero sí son tacos del pastor Porque uno piensa en comer tacos Desgraciado Y alcohol Luego que vamos a decir Una mentira de ruedas Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Diciendo a los establecidos En el desarrollo social Hablamos de partos De paga yo Si nos vamos a morir Ya Las palabras sobran Eso es lo que tengo que comentar Tendremos Paz y tranquilidad eterna Que es lo que todo humano Normal Como yo pide A vos Este Yo sé que dije Que me iba a dejar De hacer preguntas En los capítulos Pero Este capítulo es muy especial Porque probablemente Sea el último episodio De todo el mundo mundial Jesucristo De lo que dice ¿De cuándo se va a casar? De lo que probablemente Dice que se acaba el mundo El 23 de septiembre Que va a caer un meteorito Super meteorito Y que aparte Hay un mega terremoto En toda Norteamérica Y el mundo mundial Ahí lo están diciendo En las noticias En muchas noticias Ahora lejos Entonces ¿Sabes dónde lo vio? Ya ves que en las páginas Forma aparecen anuncios De que se hagan Un millón de pesos El caso es que Pregunta Si en dado caso Fuera a pasar eso De verdad Si se fuera a acabar el mundo Algunas últimas palabras Que quieran decir Pues pregúntanos Si no era el 23 Si yo me hubiera quedado Con la gente de casarla Ay no De casarla ¿Tú Aarón? Yo Ajá Yo perdí mi virginidad Igual y Antes del 23 la pierdo Estamos igual Bueno Le voy a decir Igual que el dueño Del carrer Le voy a Pues sí Lamentablemente Pero bueno La situación está así Ni tapirme Porque la mano Viera como le huele Que tiene callo El diablo Hasta Este Hasta Y se huele La mano Que asco No mames Tienes callo Enseñale las calles De la mano Enseñale los calles De la mano Y de los días Porque también Hasta pelo Tiene Entonces Bueno La situación está así Yana no se casó Aarón Va a quedar Virgen Igual Este Chica Con la gordita Yana nunca Puso Comunicación Yana No va a estar Comunicada Sobre el fin del mundo Yana no se le va a quitar La sordera Ay Yo Perdí Mi silencio Yana no va a recuperar El teléfono Porque no va a estar Comunicada Sobre el fin del mundo Samanta Seguirá siendo Samanta Alejo Me extraña Yo no sé Alejo Me extraña Yo no sé Alejo Me extraña Nada más prima Pero tiene Así casi Está bastante No todos Estamos exentos No todos Logramos nuestros objetivos Pero tenemos Una semana Todavía Yana Yana si te quieres Casarlo Ya Aarón Este Hay que no le huele Ni el hache Yo también voy a hacer lo mismo Hasta se la huele Vete Ya se la huele De nuevo Vete Maldito Tienes pelo en la mano Chavaco Sí Ah la madre Ve como tiene negra Esta parte Ve Ve Viste Como tiene negra Esta parte Este Yo quiero decir Que Que yo Que hay que leer Dentro de años Por lo menos Te lo recomiendo Sobre De la historia Y nada Si este es el último capítulo De la crónica De todo lo que está El mundo mundial Pues un gusto Haberlo con ustedes Y si no Que dramático Es Y pues si no Si no va a ser así Si no va a ser así Pues nos vemos En la próxima semana Seguiremos adelante Al capítulo del mundo El día que sea Este Y recuerda La frase muy ética Que dije hace unos momentos Lo único bueno Del fin del mundo Es que habrá alguien Ahí para firmar ¿Quién? Se pierde el internet Se pierde Se corta Hay interferencia El terremoto Ya se está ¿Qué sabes acerca De que se va a acabar El mundo El 23 de septiembre? Otra mamada Puta madre Es que mamada Es que importa Eso la daba En la sección Güey Cuando fue El 12 de diciembre Del 2012 No era puto Fin del mundo Era otra dimensión A la que pasamos Eso es lo que Lo que Lo que Bueno Pero Satánicamente Hablando Satánicamente Bueno Pero en todo caso Fue la pasada Sabemos que no ¿Qué quieres decir Acerca del fin del mundo O algunas últimas palabras ¿Qué quieres decir? Yo tengo ganado El infierno No existe un infierno Ni existe un cielo Ni existe un dios Para mí Eso no existe Existe la realidad Y mi realidad es esa Mi realidad es hoy Voy Y punto Eso de que Mañana me puedo morir Ni siquiera Vemos si es cierto Esa madre O sea no A mí me cae bien Cuando se mueren Y son católicos Pero hay que Algo importante Yo no soy Ya no religioso Ni nada No soy ateo Tampoco Porque creo En otras cosas Así como aquí Los maestros Tienen libertad De cátedra También nosotros Tenemos libertad De pensamiento Y yo la verdad Yo la verdad Este Pienso que Pues yo creo Que no hay infierno Porque pues Todo lo que se hace Se paga aquí Lo que tú Lo que hagamos malo Lo paga más Lo que tú Hagas Es lo que te refleja Como dice La ¿Cómo dice esa madre? Cada acción Hay una reacción Güey Si tú haces algo bueno Vas a recibir Puedes ser chidas Pero si haces Cada mamada Obviamente Vaya la perdición Así que Tú eres Tu mismo Dios Tú te creas Tu propia esposa Y punto Tú sabes Lo que es bueno Lo que es malo Así de esa manera Vives No hay otra cosa Puedes ser chidas 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 Gracias.